El Ministerio de Salud entrega sitio para el reemplazo del pasillo principal del Hospital Manolo Morales. Hoy estamos realizando con mucha alegría, con mucho gozo, un gran beneficio que va a tener el Hospital Manolo Morales, pero principalmente todos nuestros pacientes, familiares de pacientes y trabajadores de la salud. Vamos a hacer un reemplazo total de lo que es el pasillo central de nuestro hospital. Este pasillo es como la columna vertebral de nuestro hospital, ya que conecta diferentes áreas, como el área de la emergencia, la ruta crítica, el área de hospitalización, la área de imaginología, de laboratorio, unidades de cuidados coronarios, intensivos y otras áreas administrativas que también son de suma importancia. Este reemplazo va a consistir en cambiar la cubierta total de techo de la infraestructura con cielo raso, también el piso que va a ser antiderrapante. Vamos a cambiar también todo lo que es las conexiones de aguas pluviales, el sistema de drenaje, el sistema eléctrico, el sistema de iluminación va a ser totalmente nuevo. Vamos a intervenir un área total de 640 metros cuadrados de esta área, que es de gran relevancia, ¿verdad?, y una gran envergadura para nuestro hospital, ya que va a fortalecer que todos los procesos de atención sean bajo una mejor calidad, en condiciones mejores para nuestros pacientes, para nuestros familiares, y estamos sumamente contentos, ¿verdad?, por este gran logro que el Frente Sandinista sigue y continúa restituyendo los derechos de cada uno de los pobladores nicaragüenses. Esta inversión es de 6.5 millones de Córdoba, con fondos de renta del Tesoro, y va a tener un tiempo estimado de ocho meses. Este hospital alberga pacientes de toda Nicaragua, hay que mencionar eso, ¿verdad?, es un hospital de referencia nacional. Atendemos especialidades de medicina interna, cirugía, ortopedia y maxilofacial, neurología también, que es una especialidad nueva, reumatología, pacientes oncológicos, que es un gran número de pacientes lo que nosotros atendemos, y estos son los pacientes que nosotros atendemos. Y en la ruta crítica también tenemos la unidad de cuidados coronarios, pacientes que padecen del corazón, pacientes que necesitan intervenciones de cuidados intensivos, también atendemos en esta área, y pues todos nuestros pacientitos van a ser beneficiados con este pasillo central. Para Noticias 12, Luisa Centeno.